Bienvenido al podcast de Elección, Cambio y Acción, donde tú puedes elegir el cambio y tomar acción para crear un diferente hoy y un futuro diferente. Estas son mis historias de Elección, Cambio y Acción junto con los fenomenales invitados. Desde una edad muy temprana decidí cambiar en el mundo y el planeta ha sido una inspiración constante y Access Consciousness me ha enseñado las herramientas para saber que todo es posible y sigo eligiendo. ¿Qué vas a elegir tú? Hola a todo mundo, bienvenido al podcast de Elección, Cambio y Acción. Estás conmigo, tu host, Simón Milazas, y solamente tengo un invitado y el invitado que tengo es mi cuerpo. Soy yo y mi cuerpo en este podcast de hoy. Quería hablar con ustedes acerca de algo que se mostró recientemente. Bueno, he tenido este cuerpo toda mi vida y no sé ustedes, pero vean esto, puede, si pudiera ser muy vulnerable de lo que has elegido con tu cuerpo a través de los años. Si yo veo, yo tengo cincuenta y pocos y si veo lo que he elegido con mi cuerpo a través de los años. Ha sido increíble y también a lo mejor no muy bondadoso. Toda mi vida he juzgado mi cuerpo tanto. Siempre era esta letanía de juicio y era mucho acerca del tamaño y la forma de mi cuerpo. ¿Cómo puedo cambiar esto? Y básicamente diciéndole a mi cuerpo que estaba equivocado. Muchas veces lo veía así como, imagina un amigo que te está tocando la puerta y cada vez que abres la puerta te grita, grita por todo, le gritas por haber tocado la puerta, por todo, por absolutamente todo. Literalmente eso es lo que le estaba haciendo a mi cuerpo toda mi vida. Y por alguna razón loca, pensando que si lo juzgaba lo suficiente cambiaría. Así no funciona. No sigues juzgando y diciendo tengo una culote, un culote, tengo una pompota. Y no. Y de repente desaparece. No, no. Es como todo en la vida. Si juzgas el dinero que has decidido que no tienes, el dinero no empieza mágicamente a mostrarse en tu vida. Las cosas no incrementan, las cosas no cambian si estás en juicio. Entonces lo primero es a ver si puedes salir del juicio. Sé la demanda de ti. No importa lo que tome, no importa cómo se vea. Voy a empezar a dejar de juzgarme. Voy a empezar a dejar de juzgar mi cuerpo. Me tomó, vamos a decir, mucho tiempo al llegar a este espacio donde dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si trato de no juzgar mi cuerpo? ¿Qué tal si pruebo eso? Guay, sería como hace cinco años. Sí, como solo hace cinco años empecé a hacer el esfuerzo de no juzgar a mi cuerpo y tener esta letanía de juicio. Y fue muy interesante porque en este espacio de realmente no juzgarlo. Y uno de los elementos, los elementos de la intimidad, que hablo muchísimo en muchas de mis clases, y son los cinco elementos de la intimidad. Y es una herramienta de Access Consciousness. Y empecé a hacer esa pregunta, ¿por qué tienes la confianza, honor, permisión, gratitud y vulnerabilidad? Y me empecé a preguntar cada día, ¿dónde no estoy confiando en mi cuerpo? Y si puedes hacerlo, y a lo mejor, cierra los ojos un momento, ¿verdad? ¿Dónde no estás confiando en tu cuerpo? Y todo lo que eso es, por donde eso no lo quieres destruir, es crear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y si ese es el enunciado aclarador de Access, sí puedes averiguar más en TheCleanStatement.com. Número dos, simplemente está con tu cuerpo, y si puedes, a lo mejor ponen tu mano, tus manos en tu cuerpo, en algún sitio. ¿Qué tal si no estás honrando a tu cuerpo hoy? Y todo lo que eso es, por donde ese león lo quieres destruir, es crear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Gracias. Uf, cada vez que hago esta pregunta, es como hay esta energía diferente que aparece. Estoy súper agradecida de estar haciendo este podcast contigo, ¿verdad? ¿Dónde no has estado en permisión de tu cuerpo hoy? Y todo lo que eso trae, lo quieres destruir, es crear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y todo lo que eso es, por donde ese león lo quieres destruir, es crear. Por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y dónde no has estado vulnerable con tu cuerpo hoy. Y todo lo que eso es, por donde ese león lo quieres destruir, es crear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y esos son los cinco elementos de la intimidad. Y puedes simplemente decir, destruir es crear donde no he estado dispuesto a hacer los cinco elementos de la intimidad con mi cuerpo. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipop, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Conforme hice esto y lo puse en un post-it en mi baño y cada mañana cuando me estaba lavando los dientes por la mañana y por la noche, me hacía estas preguntas y lo podiaba. Y simplemente no se trata del juicio, sino de tener la libertad con tu cuerpo. Noten el cambio en la energía ahora mismo. Y si lo escribes y lo haces, puede cambiar todo otra vez. Conforme fui dejando de juzgar a mi cuerpo, no estoy diciendo que juzgo, que no juzgo a mi cuerpo 100%, no, absolutamente no. Creo, yo conozco gente que está muy cerca, pero la mayoría de la gente juzga su cuerpo de alguna manera. No cambia nada. Entonces, conforme empecé a cambiar el juicio de mi forma y mi tamaño, mi cuerpo empezó a cambiar. Fue súper interesante y notar cómo mi cuerpo sigue cambiando. Hay mucha gente que comenta como que estoy más joven. Es como todo lo de Benjamin Button. Es como creo que eso es lo que se está mostrando y es desde el sitio del no juzgar. Por un momento empecé a juzgar mi edad y dije, Simón, por favor, no puedes ir juzgando tu forma y tu tamaño y luego dejar eso y luego empezar a juzgar tu edad. Y luego eso es dejar un juicio para irte a otro. Y dije, ok, todo lo que eso es, lo voy a destruir, es crear, acertar, equivocado, bueno, malo, podipoco, los nueve cortos chicos, puedo decir más allá. ¿Qué tal si no tuviera ningún juicio de mi cuerpo? ¿Qué tal si tuviera gratitud por mi cuerpo? Que es uno de los cinco elementos de la intimidad. ¿Qué tal si tuviera confianza con mi cuerpo, honrar a mi cuerpo, si estuviese en permisión de mi cuerpo y estar realmente dispuesta a ser totalmente vulnerable? Y todo esto es estar en pregunta con tu cuerpo. Siempre hacer preguntas y nunca irte al lugar de asumir nada. Entonces, como un ejemplo, hace unos años estaba haciendo pilates y me encanta, me encanta mover mi cuerpo, es de verdad, me encanta mover mi cuerpo mucho y me encanta mover mi cuerpo de muchas maneras. me encanta hacer pilates, me encanta hacer estiramientos y aprendí ayer algo acerca de eso. Me encanta correr, me encanta nadar en el mar, no en una alberca, pero en el mar. Me encanta senderismo, me encanta ir a caminar, me encanta hacer pesas, me encantan las artes marciales, estudié karate hace muchos años y fue tercera en mi estado, hace muchos años. Me encantan las artes marciales, me encanta ver las películas de artes marciales, es tan intrigante como se puede mover el cuerpo y mucha gente piensa que un puñetazo es un puñetazo, no, estás moviendo todo el cuerpo y estás jalando la energía de la tierra. Y es fenomenal. Bruce Lee es como, es como si, puedes darle a alguien y puedes noquear a alguien. Eso fue súper integrante. Estudié Tai Chi por un momento y en algún momento la maestra dijo, oye, esto es como le jalas el brazo a alguien y le puedes romper el brazo como si estuvieras haciendo karate. Y dije, uh, yo quiero hacer esto. No es que quiero romperle a alguien al brazo, pero quiero aprender a hacerlo. Simplemente me llamaba la atención, me llamaba la atención. Ahorita estoy boxeando un poco. Bueno, lo voy cambiando. No recuerdo la última vez que fui a correr. No sé, puede ser unos tres meses y luego voy a, paso estas fases como que quiero correr todos los días o quiero hacer senderismo todos los días o hago boxing un tiempo y luego hago pilates. Voy cambiando. No tienes que hacer, sentarte en una rutina de lo que haces o de lo que permites elegir. Y eso es parte de los cinco elementos de la intimidad. Están en la pregunta de qué movimiento le gustaría a tu cuerpo. Y a mí también me encanta bailar con música. Tengo un sistema de música en mi casa genial y también a veces lo bailo. Es el movimiento lo que disfruta mi cuerpo. Entonces pregúntate hoy qué movimiento le gustaría a tu cuerpo. Y puede ser cualquier cosa. Tu cuerpo no está como, ay, tengo que sudar y tengo que ejercitar. A lo mejor a veces hago diez minutos de estiramientos y ya está. Y te voy a decir la historia de estirar porque todos tenemos que ver lo que funciona para tu cuerpo. Hay tantos puntos de vista allá afuera. Todo lo que yo estoy haciendo, si no es ligero en tu cuerpo o tu cuerpo está diciendo, sí, no lo hagas. No lo elijas. Elige lo que funciona para ti y tu cuerpo. Así que estaba hablando con un amigo ayer y también es mi terapeuta de masaje y ella y mi instructor de pilates me dijeron cómo mi cuerpo tiene esta cosa, como cuando te tiendo a, puedo sobre estirar, como mis ligamentos se estiran de más, parece que soy muy flexible, pero en verdad estoy sobre estirando. Y lo que vi ayer, eso lo que pasa es que se me rompen los ligamentos. Es porque cuando empiezas a estirar y se ve hacia atrás, se va hacia el ligamento. Y cuando lo puedes hacer y haces eso, a veces te lastimas. Entonces, en vez de estar en la pregunta, entonces se empieza a descubrir cómo funciona tu cuerpo. Tengo las manos como, sí, puedo mover mis dedos de diferentes maneras. Ese es mi cuerpo. ¿Cuál es tu cuerpo? Y te elige tu cuerpo. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? ¿Qué tan único es tu cuerpo? Que no has estado dispuesto a reconocer lo único que tú y tu cuerpo tienen. Y recientemente me lastimé la espalda y hace unos días también me volví a lastimar la espalda y empecé a verlo y a hacer preguntas. Y conforme estoy descubriendo esta información, descubrí que conforme voy estirando, tienes que hacer lo que yo llamo es como activar. Es como un estiramiento de activación. Te estiras y te sientas en esa pose y simplemente te relajas. Eso no es muy bueno para mi cuerpo porque entonces los ligamentos se juntan. Bueno, si alguien no entiende nada, si yo lo estoy explicando energéticamente y percibo mi cuerpo, si alguien más sabe, me disculpo. Es como tengo que activar absolutamente todo, a que sea todo tu torso, lo activo conforme estoy estirando mis piernas. Y no hay esa flexibilidad que tiende a estirar demasiado todo. Ese es mi cuerpo. ¿Y qué es tu cuerpo? ¿Qué es lo que está pidiendo? Hace unos años estaba en pilates y estaba haciendo este ejercicio y dije, wow, fue súper divertido y empecé a hacerlos. Y estaba preguntándole a mi cuerpo e hice varios. Y en ese momento yo estaba hablando a mi instructor de pilates. Ella sabía que mi cuerpo ya tenía suficiente. Yo sabía que mi cuerpo había tenido suficiente. Y dijo, ok, creo que ya se acabó. Y me dijo, no, esto es tan divertido que voy a hacer otro. Y me lastimé. Y me acuerdo que Gary Douglas, el fundador de Access Couches, me dijo, tienes que parar cuando empiezas a pensar que es tan divertido. Y me enojé mucho. Y es como, ¿cómo? No puedo hacer cosas que me divierten. Pero ¿sabes qué? Gary siempre me está picando y está picando a las personas. Y está acertado en eso. Y entonces dije, bueno, ¿qué quiere decir con esto? Y empecé a hacer preguntas y dije, ah, el segundo en el que dije, esto es tan divertido. Ya salí de la pregunta porque era divertido, pero me fui a la conclusión de que esto es divertido. Y salí de la pregunta. Entonces ya no estabas preguntándole a mi cuerpo, ¿te gustaría hacer otro? Dije, vamos a hacer otra parada de manos. Y entonces me hice daño. Entonces aquí es algo que he estado viendo recientemente. ¿Qué es el regalo del dolor? ¿Cuánto estás haciendo con dolor y algo surge? Y te vas a lo negativo de ello. Te vas a negar eso. Te vas a la frustración. ¿Qué tal si fuese algo diferente? ¿Qué tal si fuese un regalo el dolor? Y mi último tour que hice en Europa. Estaba corriendo en Roma, como uno hace. Y este, porque estaba lloviendo y estaba robiendo porque no llevaba paraguas. Y me tropecé y casi hago el split, pero no lo hice. Un poco me salvé. Y me levanté y seguí caminando. Y luego me di cuenta que había estos jóvenes ahí y su mirada de uno de ellos dijo como... Y luego dije, ¡ah! Todas las proyecciones que jalé de este tipo de lo que me había pasado a mi cuerpo y de lo que iba a pasarle a mi cuerpo, lo destruí y lo descreo. Porque las proyecciones pueden ser muy potentes si te las compras como tu realidad. Y todo lo que eso es por un dosilión acertado, equivocado. Bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos, pobales y más allá. Y mi rodilla se hinchó a dos veces el tamaño. Y bueno, son muchas cosas que... Y había muchas cosas que no podía hacer. En ese momento, dije, ¡ah! Creo que desde entonces no he salido a correr. Y no podía correr. Y no podía hacer estas cosas. Y estaba tan frustrada. Yo estaba hablando con Gary y me dijo... Me estaba haciendo estas preguntas. Y me dijo, si has decidido que lo mejor que puedes hacer es cuando tu cuerpo tiene dolor y cuando puedes hacer esto. Literalmente has decidido que eso es lo mejor que puedes hacer con tu cuerpo en vez de, ¿qué puedo hacer con esto? Y eso es lo que empecé a preguntar. ¿Qué puedo hacer con esto? Con el dolor. Y me acuerdo que había esta vez, este día en Roma, que me desperté por las mañanas. Y porque hago ejercicio generalmente antes de clases y tenía mis manos en mi cuerpo. Simplemente estaba muy presente con mi cuerpo. Y muy frecuentemente hago esto. Antes de salirme de la cama, hago algo como darle vuelta a mis deditos o mover mis muñecas o decirle, ¡Hola a mi cuerpo! He hecho esto durante muchos años. ¿Quiénes somos hoy? Y qué gloriosas y divertidas aventuras podemos tener o decirle, ¡Ey, cuerpo! Y simplemente tocar tu cuerpo y estar agradecida por él y estar acostada en mi cama. Y me empiezo a conectarme con mis órganos y a saludar a mis órganos. ¡Ey, pulmones! Genial, que hoy puedan respirar. Sí, es como respiran ahorita. Y ahí están sus pulmones. Y expiras. Y en algún momento estás estresado. Respira. A ver, toma cuatro respiraciones largas y está muy presente con tu cuerpo. Porque tienes estas células en tu cuerpo que cambian todo el tiempo. Que son como fabriquitas que están trabajando para ti constantemente. Entonces, estaba acostada en la cama con mis manos en mi cuerpo y saludando a mi cuerpo y checando y diciendo, ¡Ey! Y hubo este momento que dije, ¡Mierda! Mi cuerpo sabe más que yo. Porque la manera como yo veo esto o la manera como Access Consciousness ve esto es, tienes un cuerpo, ese es tu cuerpo y tócalo, ¡Hola! Y tienes un ser. Entonces, el cuerpo y el ser que pueden trabajar juntos es el cuerpo y el ser que pueden jugar juntos. Y lo que yo he visto y lo que yo he elegido la mayoría de mi vida es ir más allá de mi cuerpo, es tratarlo como una persona súper mierdosa. Es como lo tratas sin respeto, vas más allá, no confías en él, no lo escuchas, no estás agradecida por él, siempre estás juzgándolo, siempre le estás gritando, lo abusas de tantas maneras diferentes. Y en ese momento que estoy acostada en la cama, y dije, ¡Mi cuerpo sabe más que yo! Y fue tan palpable para mí eso. Y me senté con eso y dije, ¡Ok! Porque tenía esta rodilla súper hinchada, ¿Qué puedo hacer con este dolor? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo ver esto como un regalo? Entonces, me acosté ahí como 30 minutos estando con mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a simplemente estar con su cuerpo? Lo pueden hacer en la cama, lo pueden hacer en el pasto. Sí, pon tu mano en un árbol y simplemente esté con tu cuerpo. Nota cómo la energía cambia. Sé que lo estoy haciendo en el podcast y está pregrabado y todo esto, pero ya estoy conectando con la energía que tú estás eligiendo y todo lo que eso es y todo donde no te has permitido estar en total comunión con los cinco elementos de la intimidad, con tu cuerpo. Lo quieres destruir, descrear. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Así que cualquier manera que tú tengas dolor en tu cuerpo ahora, pregúntate ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué conciencia puedo tener de esto? Y luego estaba hablando con Gary Douglas y me dijo, no es tu cuerpo que sepa más que tú, es que sabe cómo trabajar contigo. ¿Qué tal si es hora de que empieces a trabajar con tu cuerpo? Y estaba como, ok, una realidad diferente. Entonces hice la demanda de mí misma que iba a empezar a trabajar con mi cuerpo y voy a ser honesta contigo. Tenía un punto de vista de lo que eso sería y cómo se vería. A lo mejor no cognitivamente, pero seguía con la conclusión en vez de estar en la pregunta. Y puedo decir que es imperativo que te vayas a la pregunta y no a la conclusión. Así que luego hice varias cosas diferentes y fui a Londres en este tour y estaba facilitando una clase avanzada de cuerpos. Y teníamos dos días y fue genial, fue alucinante las personas que estaban en la clase. Y fue bellísimo. Las clases de cuerpos de access, no sé si hay palabras para describirlas, porque es una energía que los cuerpos son. Y cuando tú tienes todos estos cuerpos en una sala y están recibiendo procesos de cuerpo que tenemos en access, es mágico. Entonces, si deseas, busca una clase de cuerpo cerca de ti porque son alucinantes. Entonces, esta clase de, hay facilitadores alrededor del mundo que dan estas clases. Entonces, estaba facilitando esta clase avanzada de cuerpos. Tenías que haber hecho varias clases de tres días, dos días. Tengo este apartamento en Londres que estoy compartiendo con una amiga. Y me despierto por la mañana y hago mi cosa, ¿no? Mi cafecito, mi... Y estaba escuchando a Dr. Dan here, que estaba haciendo una clase en otra parte del mundo. Lo estaba escuchando a él. Y tengo un mat de yoga casi en todos los lugares donde voy. Y empecé a moverme mi cuerpo, a hacer unos pilates y a estirarme. Y estaba súper agradecida por mi cuerpo. Y simplemente estaba teniendo este momento de todo es alucinante, todo es maravilloso. Y me dijo, bañate, me salgo de bañar y no sé. Yo soy súper alta y entonces para secar mi cuerpo, este, levantó mi pierna para secarme. Y mi espalda hizo, ploc. Y se cayó mi toalla y no sé, no sé ni cómo llegué a la cama, pero llegué a la cama y tuve que llamar a mi amiga Francesca para que entrara y le dije, no me puedo mover. Y no me podía mover y estaba en tanto dolor. Y llamé a otra amiga, Diana, que es una traductora, que es una traductora checa de la clase avanzada. Y ella hace unas cosas en mi cuerpo y la llamé. Y entonces vino y sin contarles todo el día, estuvo conmigo desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Y yo no podía mover. Tenía que hacer tantas cosas que estaban surgiendo. Cuando desperté a Gary Douglas, le dije, te necesito. Y él me hablaba a través del día. Y toman diferentes tomas de confianza, ciencia. Y me dijo, no puedes ir a clase. Y dije, yo estoy ahí acostada en la clase. Y yo tengo que trabajar para poder vestirme. Porque estaba desnuda, con una toalla nada más. No me podía ni mover. Y estaba tratando de averiguar cómo podía levantarme para ir a la clase. Y en cuanto me dijo eso, me empecé a llorar y dije, wow, estoy tan conflictuada. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Me preguntó. En un sentido, estoy como aliviada y por el otro siento que es un fracaso. Tu cuerpo está aliviado y tú has decidido que eres un fracaso. Y me he dado cuenta las veces que elijo desde el conflicto en mi vida, en vez de lo que va a crear más. Literalmente no me podía levantar. No podía ir a clase de todos modos. Entonces, cuando me relajé al no ir y el alivio que tuvo mi cuerpo y estuve con eso. Y luego simplemente ver el dolor que estaba mostrándose en mi cuerpo. Y aparentemente era este nervio que estaba pellizcado entre dos cosas. Es como, bueno, es como si machucaste el nervio en una puerta. Y entonces es como, había tanto dolor. Y en algún momento dije, tengo que ir a un hospital, ¿qué tengo que hacer? Y luego me conecté con él. Y fue como que no, bueno, estamos tratando de buscar un doctor. Y dije, bueno, ok, necesitamos tranquilizarnos. Y yo estoy ahí acostada en la cama contra el cabecero. Y, ok, vamos a preguntarle a mi cuerpo qué es lo que se va a mostrar para cambiar esto. Y que sería una contribución a cambiarlo. No desde, ese es el cambio ahora, sino de, para que haya más facilidad. Encontramos este doctor increíble desde, de un amigo italiano y vino. Y conforme entró su cuerpo en la, en el apartamento me empecé a relajar. Y me estaban haciendo trabajo de muchas cosas de access en el cuerpo. Y, bueno, tenía que llegar a Marsella, a Francia. Y, bueno, todas estas cosas, todas estas cosas se mostraron. Pero la cosa es que hay un regalo en el dolor. Cada vez que tienes dolor en tu cuerpo, pregunta, ¿qué regalo hay aquí que no he estado dispuesta a reconocer? Y yo, en ese momento, juré a mi cuerpo, a mi ser, voy a dejar de juzgarte y empezar a escucharte. Y tengo que ser súper honesto. Bueno, yo me fui a, si simplemente escuchara mi cuerpo, me voy a aburrir tanto. ¿Cuántos de ustedes tienen el punto de vista que si escuchan a sus cuerpos se van a aburrir? Porque yo había llevado mi cuerpo a tantos extremos tantas veces, pero sabía que tenía que elegir algo diferente. Entonces, lo que estaba haciendo es escuchar a mi cuerpo y preguntándole a mi cuerpo, ¿qué te gustaría? Y con comida, bebida, sueño, todo, 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 movimiento, juego, todo lo que sea. Ok, ¿realmente quieres elegir esto? Y preguntarle a mi cuerpo si le quiere elegir eso. Y conforme he estado dándome cuenta, tengo una relación más íntima con mi cuerpo ahora. Y no estoy diciendo que lo tengo bien, pero lo que sí, en lo que sí estoy es en un sitio de exploración de qué más es posible con mi cuerpo. Y me gustaría elegir a este cuerpo, este alucinante, emocionante cuerpo, no desde esta posición de defensa, no desde el conflicto, pero desde la comunión, desde la confianza, el honor, la gratitud, la permisión, la vulnerabilidad. Y descubrir qué es tener un cuerpo y estar con este cuerpo en este planeta, en este momento, de aquí, desde aquí, ¿qué más es posible? Entonces, ¿qué tal si hay un regalo en el dolor que tu cuerpo te está mostrando? Y una de las herramientas que te daría es, hey, cuerpo, muchísimas gracias, te doy las gracias por darme estas tomas de conciencia. Lo siento que no soy tan inteligente como tú. ¿Hay alguna otra manera que tú me puedas mostrar esto de que eres consciente? Porque nada más un momento, si tú te quedas ahí, ¿cómo sería el vivir el resto de tu vida con tu cuerpo en total comunión? Y cuando digo en total comunión, es trabajar con tu cuerpo, nunca elegir desde el conflicto. ¿Qué tal si siempre estuviéramos empoderando a nuestro cuerpo, que nos mostrara el camino? Porque ¿cuánto no empoderas a tu cuerpo y decides que tu cuerpo va a ser algo? Y todas las decisiones que tienes acerca de tu cuerpo es mucho. ¿Lo quieres destruir? ¿Es crear? ¿Acertar? ¿Equivocado? Bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos, povals y más allá. ¿Qué tal si nunca tuvieras que defender nada otra vez y no tuvieras que elegir desde el conflicto? Sí, eso. ¿Cómo puede mejorar eso? Entonces, yo estoy pidiendo tener más conciencia de mi cuerpo hoy y me volví a lastimar la espalda otra vez, como les cuento. Pero bueno, es diferente. Pero le pregunto, ¿qué requieres? ¿Qué se requiere aquí? Tenía que hacer una sesión de boxeo hoy y le dije, ¿sabes qué? No voy a ir porque no era la energía de lo que mi cuerpo estaba pidiendo. Entonces, hoy me voy a Estados Unidos y luego mañana, así que muchas cosas están pasando. ¿Y cuánto puedes honrar a tu cuerpo y estar en los cinco elementos de la intimidad? Quiero darte las gracias por estar aquí conmigo y que espero que de alguna manera esto haya contribuido a ti y a tu cuerpo. Y sé que todos podemos tener más relajación con nuestro cuerpo y más gratitud con nuestro cuerpo. Y tener las cinco elementos de la intimidad. Y síguenos en el podcast de Elección, Cambio y Acción. Y puedes ponernos todos los mensajes que quieras y también puedes buscarnos en smaccessconsciousness.com. Y si hay algo que te gustaría que tratar en el podcast, si te suscribes al podcast, te mandamos un recordatorio dos veces al mes cuando salen. Y vas a tener estas notas de suscripción y cualquiera de los procesos que hago. Y también en septiembre voy a hacer una telellamada que se llama El Regalo del Dolor. Los cuerpos son alucinantes. Es una introducción a eso que es posible con tu cuerpo. Muchísimas gracias por unirte a esto. Y ten un día maravilloso tú y tu cuerpo, donde sea que están en el cuerpo. Tómate ese momento. Esté en silencio con tu cuerpo. Pon tus manos en tu cuerpo y pregunta quién somos hoy y qué gloriosas y divertidas aventuras tenemos. Y cuánta paz, relajación y relajación y placer podemos ser el uno para el otro hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y no te olvides, puedes verlo en YouTube y ver el podcast en YouTube. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima vez. Si te gustó este podcast, por favor, suscríbete en la plataforma en la que lo estés escuchando para ver otros episodios. Leemos todas las comentarios. Así que si hay algún tema que te gustaría escuchar, déjanos saber. Si te gustaría saber más acerca de las herramientas, información y clases basadas en el podcast, puedes entrar a simonmilazas.com y sígueme en Instagram, simonmilazas.com y en Instagram el podcast tiene su propia página de elección, cambio y acción. Acuérdate que puedes bajarte las notas del show y diviértete mucho el día de hoy.